Este domingo se han soltado en la Sierra Pelada y Rivera de la Serrador, en la localidad donuense de Aroche, un buitre leonado y dos cernícalos recuperados gracias a la labor realizada por el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Huelva. A este momento ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha destacado la labor de investigación, vigilancia y estudio realizada por los profesionales que trabajan en los ocho centros CREA de Andalucía. Son grandes profesionales que la mayoría de las veces no son conocidos, que trabajan en una segunda línea, pero que hacen un trabajo técnico, un trabajo de investigación, un trabajo de recuperación que yo diría que es asombroso. He podido visitar algunos de los centros y yo siempre he salido sorprendido, ya no solo de los conocimientos que tiene, que son muchos, sino sobre todo de la pasión, el cariño que le ponen en la recuperación de todas y cada una de las especies. Así, Moreno ha revelado que en el año 2022 pasaron por los CREA andaluces más de 4.500 ejemplares de aves, lo que sitúa Andalucía por encima de la media de España en recuperación de especies amenazadas. Esta revolución verde que nosotros llevamos aplicando cuatro años no solamente empieza a dar resultados, sino también tiene un objetivo fundamental, convertirnos en una comunidad autónoma líder en producción de energía renovable, en una comunidad autónoma líder de espacios protegidos, en una comunidad autónoma donde haya una rica biodiversidad y lo más importante, en una comunidad autónoma donde su población tenga una fuerte sensibilidad medioambiental. El presidente andaluz ha reiterado el compromiso de su ejecutivo con una gestión que garantice el respeto y el cuidado de la biodiversidad de los espacios naturales de Andalucía.